Toda esta información que hoy directamente nos está brindando YPF, a la cual agradecemos y también agradecemos al Intendente habernos invitado a participar de este encuentro. Y decirle que como trabajadores constructores esperamos con mucha ansiedad ya este proyecto porque es una realidad que se va a dar muy pronto, va a motorizar la economía regional, va a motorizar también como argentinos las exportaciones que necesitamos al mundo y por supuesto atendiendo siempre las necesidades de empleo que necesita la región. La verdad que vemos con muy buenos ojos este proyecto donde también debo decir que miles de trabajadores en el área de Vaca Muerta están desarrollando tareas los trabajadores y trabajadoras constructores. Bueno, buenas tardes.